Hoy vamos a empezar con los temas de la música movidita Para toda la gente que les gusta la música, la música movida Sus amigos de Comandos Real vamos a bailar Se llama el branchero, el branchero, el branchero ha sido Inicia Y vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar, vamos a bailar En su ranchero, la bola, pidejo, la rueda Las torren las paredes de grado, más carrería, el partimiento Paco rojo, el papel, un marido de abandono Y sabe, vale, podejar en calzón, dice, y se vira, ni cae como oí Y ayúdame, ayúdame Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!